Mi nombre es María Cuaresma, soy investigadora postdoctoral del grupo Biotecnología de Algas, liderado por Carlos Vilches Lobato. Nuestro taller para la noche de los investigadores se titula Mar de Algas y pretendemos mostrar el potencial que tienen las microalgas para la sociedad en general a nivel de productos que se puedan obtener, alimenticios, de la industria química o industria básica, a nivel de energía, alimentación de piensos, incluso una vertiente un poquito más ambiental. Las actividades que tenemos preparadas van desde los más pequeños. Tenemos un pequeño mural en el que podemos pintar con pinturas hechas a base de microalgas. Podemos hacer observación en el microscopio para ver exactamente cómo son. Hay muchas variedades de especies, cada una tiene su forma. Ayudamos siempre con personal del grupo. Podemos ver también un abanico de productos que ya hoy día están en el mercado a partir de microalgas y que ni siquiera sabemos que están ahí. Pienso para perros, cremas, bronceadores, etc. Y luego también tenemos una vertiente un poquito más moderna que es preparación de caviar de algas. Tiene una vertiente para aplicación en restauración, en restaurantes y a través de una inmovilización en alginato podemos crear perlas hechas a base de microalgas. Lo que esperamos de este taller es dar a conocer un poquito el potencial de las algas a la sociedad onubense y que se sientan un poquito atraídos por este mundo verde, digamos así, y que sepan para qué puede servir un alga. Muchas gracias. Gracias. Gracias.